Dos sectores están siendo protagonistas en esta jornada de miércoles, por un lado el sector bancario y por otro el automovilístico. Ambos se disparan en torno a un 6% y están animando a todas las bolsas europeas. El IBEX 35 está atacando los máximos del mes de abril, cotiza ya por encima de los 7.200 puntos, con una revalorización de en torno al 3%. Buenas perspectivas, las bolsas quieren continuar por el rebote y están de momento ignorando problemas como esas tensiones en Hong Kong, esas fricciones entre Estados Unidos y China y también las preocupaciones en torno al Brexit cuando se va acercando una nueva fecha límite en lo que tiene que ver con las negociaciones. A estas horas los futuros estadounidenses suben más de un 1%.